A la salida del evento que se desarrolló en el predio de la Sociedad Rural, lo hicimos en la calle 172, que es la arteria de ingreso al sector. Y bueno, tuvimos resultados, si se quiere, positivos. Se encontraron aproximadamente 60 vehículos, se elaboraron 10 actas, 5 de alcoholemia y las otras 5 por falta de documentación. Si bien este resultado no se dio como esperábamos, porque fueron muchos más vehículos, pero se cumplieron con los objetivos de la prevención de accidentes de tránsito. Todo se desarrolla en orden, también en el sentido del evento, delimitamos un sector peatonal también para hacer el resguardo de las personas que entraban o salían del sector. ¿Cómo toman los jóvenes los controles? Los conductores en realidad lo toman de manera como que uno está haciendo un castigo, pero en realidad es de manera preventiva. No lo toman de la mirada, de la prevención, del cuidado, sino como un castigo y que no les estamos permitiendo pasar la noche bien, digamos. Pero bueno, es nuestra responsabilidad hacerlo y resguardar la seguridad de todos los transeúntes. ¿Y el control a qué hora se implementó? Desde las 4 de la mañana hasta pasadas las 6, que se procedió a la retención de los vehículos y resguardo en el Collalón Municipal. ¿Este tipo de instancias de los fines de semana se van a repetir en cada uno de los eventos que se realizan? Sí, hacemos hincapié en los eventos, pero se realizan todos los fines de semana controles de alcoholemia, se hace hincapié en los fines de semana viernes y sábado.